de América frente a Tigres, así que está prácticamente todo listo para comenzar la liguilla de la liga BBV AMX Femenil. Este día, Alfredo Tame, Andrés Baca, Diana Ballinas y Sara Cetúnez les damos la bienvenida. Les aseguro que se van a divertir o no, mi querido Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a toda la gente que nos acompaña. Seguramente, diversión garantizada, espectáculo también. Va a ser un juego muy entretenido. En temporada regular nos entregaron un muy buen fútbol con muchas anotaciones y buen espectáculo a pesar de la expulsión que hubo aquel día en el Estadio Azteca. Nos unimos, por supuesto, a este minuto de silencio tras las víctimas del accidente, la línea 12 del metro. Todo listo, ahí vemos ya el cuerpo arbitral. Mayor va hacia la diagonal, Mayor va a retar a Gianelli. Mayor va a buscar su perfil, tocó para la sonrisa del área. Buen trabajo defensivo en el que aparece en dos tiempos, Mónica, pero el rebote le cae a Antonio. Levanta a vista y esparce ahora por izquierda para la llegada que le ofrece Villarreal. Toca de primera intención. Allá aparece la maga. Ovalle, bola jugada, raya final, centro, el rebote, ¡gol! Gol, 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 gol de Tigres. Apareció la maga, saca la varita, pone el servicio y a primer poste llega Pollo porque el primero. Tigres le dicen banderazo de inauguración a la liguilla de la liga BBV MX Femenil. Es un gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa. Pero ya andamos por aquí. Yo lo sé, Sara, yo lo sé. Afortunadamente. Pelota que viaja, buen cabezazo defensivo el que acaba siendo allá. Greta Espinosa va a recuperar a Diana, puede pegarle a Diana. Ahí ya viene con pelota, segundo poste, llegó Gianelli, qué buen remate. Todavía en dos tiempos le daba la media vuelta y dice Ofelia es mía. Esta pelota llevaba veneno, se estaba en la pelota en posesión de Mayor. Encontró a Nancy adentro del área, Mayor, el servicio, el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Tigres! ¡Qué manufactura! ¡Qué retahilia de toques! ¡Qué manera de definir! ¡Vaya, no encuentro otra manera más que denle croquetas a este gol! ¡2 por 0 lo está ganando Tigres ya! ¡Gol por la salud! Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y tu DN, Toquín de Tigres. Sí, pues obviamente, pues ya en la desesperación por parte del conjunto americanista. ¡Allá viene Bruel, disparo al poste! Todavía le queda bien, no puede llegar el remate de cabeza, le queda Fossil. ¡Qué bombazo! ¡Sí, se molesta! Porque aparecía Flores, le pone un bombazo. Y déjenme decirles, es una gran atajada de Solís. Le alcanza a meter la mano y eso hace que la pelota se vaya al poste. Vean, nada más. Es una atajadón lo que hace Solís. Así vuela, así evita que la pelota se pueda meter en su diagonal. María le puede, le va, le pegó el disparo de Bacharelli. Queda la pelota libre, peligrosa, no alcanza a llegar Tobio Valle. Entre tres es difícil, la van a desarmar. La barrida es buena, el árbitro central está cerca y dice, no hay nada. Juegue, la barrida fue limpia. ¡Qué disparo de María! ¡Qué vuelo de Bacharelli! Esta estampa es hermosa. Allá la ganan todos. Francia y de ese mismo equipo, pues Cristina Ferral. De ahí viene, sí, sí. Y mira Belén, es el individual. Belén le va a pegar de derecha. ¡Gol! ¡De Tigre! Belén Cruz tomó la pelota. Le pegó de derecha y ya lo gana 3 a 0. ¡Gol! Es un gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Golazo de Belén Cruz que ya tiene doblete. Los Tigres, golean. Flo. ¿Es de TUDN? Correcto, lo tendremos a través de nuestra señal. Centro, adentro, el área. Cati, el cuarto. ¡Cati! ¡Macharelli! Palmas para Renata que acaba atajando prácticamente a quemarropa. Cati la había bajado bien adentro del área después de una terrible marcación defensiva de la América. Sara de Milagro, esto no está 4 a 0. No puede ser que Cati Martínez, bueno, cualquier jugadora, ¿no? Pero que Cati Martínez esté sola. Parte de Vero Pérez, entre comillas, porque el esférico sigue siendo de Tigres. Balón hacia segundo palo, está habilitada. Esta puede ser. Le va a pegar Stephanie Mayor. Prefiere enganchar, no encuentra nadie. Tiene que apegarse hacia la banda de la derecha. Ya que Ovalle le va a pegar a puerta. ¡Cantol! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Obra de arte! Jack Ovalle le pegó de pierna izquierda, segundo palo. Tigres golea 4 a 0. Es un gol por la salud con este gol. Apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. De mayor para Jackie. Golazo a segundo poste. Tigres 4, América 0. No, bueno. El Irrangel, ella abre hacia el sector de la izquierda. Y otra vez, el N Cortés encarará. Ahora ves, Mónica Rodríguez, quien hace la marcación. Cuidado con Cortés, que puede mandar el centro. Ahí el desvío. ¡Cati! Intentaba ganar, pero mejor Farías. El balón que sigue adentro del área. Ahora sí el complemento defensivo correcto de Valera. Que tira la maga y después le mete calidad. Y encuentra hacia adelante a Vero Pérez. Después juega hacia atrás y viene el ropo y atrás. Puede venir el servicio de Yanely Farías. Esto abre la puerta, evidentemente, para la liguilla del fútbol mexicano. Para Cruz Azul y para el América. Recibir gente en el estadio Azteca. Acá termina los 90 minutos. Exhibición futbolística. Partido redondo de Tigres. 4 a 0. Goliza a las Águilas del América en Coapa. Tigres que jugó de manera perfecta. Vence y golea al América. 4 a 0. Sonido de Águilas del 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 Águil Gracias.